Estamos aquí presentando el volumen 4, Religiosidad Popular como Registencia Social, Luchas de Poder y Refugios de Identidad. Los textos que reúne este volumen son resultado de investigaciones sobre el tema religioso y la espiritualidad, un campo, como sabemos, polémico, complejo y diverso. Todos los trabajos aquí reunidos parten del dato etnográfico analizado desde una perspectiva interdisciplinaria que integra conocimientos de la antropología, la historia, la geografía, la biología, entre otros. Así, se aborda la religiosidad como un fenómeno social e histórico, como un sistema ideológico de creencias y prácticas situadas en contextos socioculturales concretos y bajo determinadas formas de poder. La herencia cultural de matriz mesoamericana es el patrimonio con el que cuentan un acervo que se actualiza de manera cotidiana en el día a día, pero también con las creencias y las prácticas religiosas que cíclicamente se efectúan en los espacios y tiempos rituales. Un bagaje devocional transmitido de generación en generación en el que se revitaliza la memoria colectiva. El recuerdo y el olvido se transmiten a través de la narrativa y de prácticas rituales situadas en tiempo y espacio. El culto a los santos, la búsqueda de nuevos espacios para fortalecer la espiritualidad, delinea la intención de los diversos cultos y peticiones por salud, por trabajo, por abrigo, por sustento. Propicia la creación y recreación de las creencias y las prácticas rituales, tanto en contextos rurales como urbanos. La religiosidad propicia diversas dinámicas en cuanto a la organización social comunitaria que emerge como fuerzas contrahegemónicas que enfrentan el dominio y la hegemonía de iglesia y Estado. Las formas concretas que toman las relaciones de poder generan situaciones de conflicto y de fricción en el ámbito de la vida religiosa de las comunidades, pero también moldea las expresiones de resistencia social y cultural en la lucha por su derecho para construir proyectos de vida propios en la defensa de sus territorios y bienes naturales, teniendo presentes los intereses colectivos y el bien común. Los textos reunidos en este volumen muestran la diversidad de creencias y prácticas rituales que articulan distintas dimensiones de la vida social y cultural de las comunidades o grupos que las realizan. La vida religiosa y espiritual emerge entonces como uno de los ámbitos en los que se manifiestan los procesos identitarios que crean y recrean las identidades, procesos en los que se fortalecen los lazos comunitarios construyendo redes sociales, familiares y comunitarias de parentesco ritual a través del compadrazgo y padireynazgo al interior y entre comunidades que resisten y encuentran en el ámbito religioso un refugio identitario en el que fortalecen y transmiten su historia propia, proyectando el futuro bajo una concepción cíclica del tiempo. El gran reto es trabajar para que pueda establecerse un diálogo de conocimientos y saberes con la voluntad para construir nuevos caminos en los que la resiliencia de la vida, la resonancia, la religiosidad, las memorias colectivas, la transmisión de cosmovisiones y de distintas perspectivas que proporcionan conocimientos y experiencias de vida lleve a alcanzar reconocimiento y respeto para establecer nuevas formas de relacionarse entre los seres humanos con este mundo en que vivimos y con el universo del que se forma parte. Invitamos con entusiasmo para que se acerquen a la lectura de este volumen 4 con el que contribuimos al quinto aniversario del Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular Alonso Manuel Escalante. Su contenido que se abre con la contribución de las devociones marianas principalmente la devoción guadalupana, la identidad como parte de la religiosidad popular y el sistema de cargos en San Bartolomeco, Atepec, Huizquiluca, en Estado de México, la memoria y la religiosidad popular en la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, el desplazamiento que la comunidad suaki de la Candelaria y los lazos comunitarios que construyen en el estado de Sonora, la resistencia social y la resonancia que se aborda para la tribu Cora de Santa Teresa del Nayar, el ritual de la danza de la luna, el círculo de mujeres, espiritualidad y resistencia, y el temazcal como un proceso de transmisión de la relación humano-naturaleza-cultura, son algunos de los temas que vamos a encontrar y que dejo a algunos de nuestros autores participantes en el volumen para que nos platiquen, nos conversen sobre el contenido de estos trabajos. Pues muy contentos de participar y de estar ahora presentando este libro. Pues muchas gracias. ¡Gracias!